Hola gente, ¿cómo les va? Estamos en un nuevo video. ¡Vamos Boca! Y arrancó el partido nomás, Boca que viene de perder con River, el clásico menos importante en los últimos 10 años. Vuelve la gente a la cancha. Dije que si Boca perdía, esta campeona no la usaba más, pero bueno, no importa, la voy a seguir usando. Señores, vamos con la reacción del día de hoy. Impresionante lo que se escuchó en la previa. La gente en el estadio, increíble. Y eso que no está lleno, pero se escucha igual. Señores, en el partido de hoy, hoy para mí, con el retorno de la gente, Boca va a ganar 1 a 0. Para mí 2 a 0. Gana Boca. Buena, buena, buena. Vos no jugaron muy bien. ¡Mirá a Beguen! ¡Nadie! ¡No! ¡Está muy bien, Boca! ¡Dios! ¡Esto es otra cosa! ¡Ay, Dios! ¡Uy, Taco, gol! ¡Penal, mano! ¡Penal! ¡Penal! ¡Uy! ¡Pero penal! ¡Pero claro, penal! ¡Pero claro, penal! ¡Pero claro, penal! ¡Pero claro, penal! ¡Pase sencillo! ¡Cardona! ¡La penal! ¡No! ¡Vos lo gritaste, casi lo gritaste! ¡Casi lo grito! ¡Dios mío! Yo te digo en el punio de la silla. ¡¿Qué haces, López?! ¡Te pide que se calme, Gacuzano! Cardona, no me empecéis a hacer pelotileses porque quiero que jueguen a los Molinos. ¿Qué te dije? La boluda es de Fabra, solo. Es de un boludo. Pero de... Este Fabra, perdona, la puta madre, viejo. Pero ¿de dónde salió ese gol? ¿Uno ha llegado? ¿De dónde salió ese gol? ¿De dónde salió ese gol? ¡Qué deporte! Esto es una mentira. ¡Qué mentiroso este deporte, boludo! ¡Qué mentiroso que es! A ver, Marqués de Cardona llegará a la zona. Alvendra, 31, gana el granate, pero no ha sido Alvendra. El cambio de frente, ¿para quién? Para Cardona. Para el Cardona. ¿Busca el centro o no busca el centro? Sí. ¡Dentro, juega! ¡GOL! ¡A la puta madre! ¡Me toca! ¡Pero sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Anda a buscarla, viejo! ¡Bien, güeya! ¡Bien! ¡No puede ser tan injusto esto! ¡El topo Gillo encima hace el pibe! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale, Boca! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale, Boca! ¡Vamos! ¡Ahí tenés! ¡Vamos! ¡Quiero que la gente aplaude a Bolycan! ¡Cocó un área! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Chelo! ¡Chelo! ¡Este tiene que jugar Batalha! ¡Date cuenta, los pibes! ¡Vamos, vamos, los pibes! ¡Vamos, vamos, los pibes! ¡Ponte! ¡Ponte! ¡Cardona! ¡Qué pasa! ¡Venga, Alvendra! ¡Acompaña a Básquez! ¡Arriba alvendra! ¡Va, sequema! ¡Va, sequema Alvendra! ¡Va, va, va! ¡Va! ¡Va, vaja! ¡Se voló! ¡Se voló a esos señores!" ¡C是什麼! El de atrás quiere desinar a el borde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso está loco! ¡Eso está loco! ¡Eso está loco! ¡Eso está loco! ¡Vamos! 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 La gente termina el primer tiempo, tremendo primer tiempo de Boca. Hacía... pero un montón de tiempo de no lo voy a jugar tan bien. un baile, un baile pero tremendo, señores increíble Boca que si esto sea así termina 75 a 1 señores, esperemos que no baje el rendimiento, seguramente se irá Cardona porque está lesionado clave Cardona en los dos goles dos instancias de Cardona, volvamos con el segundo tiempo gente, arranca el segundo tiempo Boca bailando a la Nub le gana nada más 2 a 1 me parece que mereció muchísimo más el equipo de Bataglia, vamos a ver que pasa en la segunda parte, se fue Cardona, entró Molinas, cambio que de movida me encanta pero bueno, nada, eso veremos que pasa en el segundo tiempo no 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 puede ser es lo que te comiste chilo, por dios es lo que viene nuevamente Pabón no, increíble boludo la jugo por mal increíble no, el gol que se comió Weygan, o quien fue el que se comió el gol, Izquierdoz el gol que te comiste Izquierdoz, por el amor de dios mirá no, no no, no por dios no no por dios Fabra 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 señores en la basque gool 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 el pibe no, no, no uy, para el pibe me te asustes Vamos Listo, andamos Andamos Pará que me tiraste Vamos, carajo Y dale, y dale Y dale, busca, dale Bien, pibe Vamos Mira, juegan Y se hace No, pero se hacía el gol Buenísimo Bien, 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 chico Bien, chico Bueno, si se jugó el Fabra Yo creo que nos tenemos ni todos Vino la pelota para Vázquez Sí Sí, sí, vos Solo Vázquez contra uno Contra dos Sigue Vázquez Quiere terminar la jugada Bien, pibe Bien, pibe Escuchate, no No podía Campuzano Vino en el centro Ah, bueno Un gol que nada que ver con el partido ¿De dónde salió ese gol? No importa El gol Mal Penal Se vio las y señores Reavieni Rolón Fázquez Fázquez Se va Weygan Lapid de Pavón Pero de otro lado Lapid de Pavón Creo que vio Weygan Weygan Penal 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 Penalazo Vamos Vamos Ahí va Trichan Pavón 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 Gool 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 Y dale Y dale Y dale Y dale Boca Dale Y dale Y dale Y dale Boca Que fiesta Que baile Que Que equipo Que equipo Por el amor de Dios Gool Termino el partido Ha ganado Boca La verdad Un baile Tremendo Le hemos pegado A Lanús Un baile Tremendo Le hemos pegado A Lanús Señores Increíble Boca Increíble Señores Espero que les haya gustado El video Si les ha gustado Dejen me gusta Suscríbanse Dejen me invitar Donde está la descripción Nos vemos en la próxima Chao Mañana Con el clásico Del Río de la Plata Chao